¡Ave María las cosas que me dan! ¡Ave María las cosas que me dan! ¡Ave María las cosas que me dan! Que yo soy más guapo que un rifle Que yo soy más huevo que un loco Pero soy más loco que un huevo Ocurrencia, ocurrencia mía 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 Ocurrencia mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.